Entonces se supone que esto ya se actualizó y en teoría en el canal ya parece que estamos jugando Vídeoshock Voy a ver, voy a ver si está... ¡Perfecto! Voy a compartirlo en Facebook y ya empecé Dije que iba a ser, espera, ¿cuánto? ¿cuándo? Hace 40 minutos, dije que iba a ser directo en una hora Son 40 minutos, si lo redondeas es una hora, así que vamos a empezar con el directo Ahorita son las 2 de la tarde aquí en México, en Horacentro Si todo sale bien, bueno, si todo sale bien, ahorita no sé, voy a estirar a lo mejor como hasta las 4 Y ya después en la noche seguiré estremeando donde sea que me quede ¡Cojones! He dejado calentando algo Voy a ver qué procedió Y ahorita cuento la anécdota, porque es una anécdota bastante importante Así que voy y vuelvo rápido Y ya empezamos con el stream Y cuento la anécdota de qué es lo que dejé calentando Y ya está Deje que comparto esto para que vaya llegando la gente Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He ido a calentar un nugget Porque se iban acojonados de los cojones Y no podía calentar una estufa Lo he metido al puto horno de microondas Un horno Y lo he puesto 20 minutos ¿Se ha quemado o no? Ha salido bien el nugget El problema es que salió mucho humo de ahí adentro Entonces... Eso Pero... Ya estoy aquí Y necesito que me digan Si se escucha mi voz por sobre el juego O si le bajo al juego O qué proceso ¿Se escucha bien? ¿Le bajo algo? ¿Se escucha bien el juego? ¿Mi voz? ¿Todo? Lo pones ¿Se escucha bien mi voz? ¿Quién acabó con él? Nadie sabe exactamente qué pasó Quizás se volviera loco Quizás el poder le afectó Quizás simplemente decidiera que no le gustaba a la gente Lo mires como lo mires Murieron buenos hombres Mi familia está en un submarino Escondido en los cimientos de pescados Para quien no sepa qué estaba pasando En el directo anterior Empezamos el juego Y este... Atlas nos dijo Hola Necesito tu ayuda para salvar Bueno, primero me dijo Vamos a llevarte a terreno elevado Y eso hicimos Y dijo Necesito que me ayudes a salvar a mi familia Para eso ve a Neptune's Bounty Y aquí estamos En Neptune's Bounty Así que vamos a Prosigir con el juego He estado toda la semana Cuentándome las ganas De una manera bastante Bastante Mala Bastante mala la verdad Uy, ¿qué es esto? No tenemos tónicos Telequinesis vamos a cambiarlo por eso Porque me parece Muy fácil Bueno, como iba diciendo Me he aguantado demasiado las ganas Por jugar Porque de verdad que Que quería pasarme el juego aquí Y entre semana la verdad es que Me es difícil grabar Un juego como Bioshock Por eso es que solo ha habido Directos de 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 Isaac o de Minecraft Pero ya estamos aquí En Bioshock Sorry si estoy hablando demasiado Pero me gusta hablar Solo Bueno, con la gente que está ahí Y eso Gracias ¿Qué es esto? Es Adam, ¿no? He escuchado una cámara Ahí dentro hay una cámara Fijísima Y se ha mostrado Y se ha mostrado Por el canal Es el Splicer Este, araña, ¿no? Este está bastante Si no me equivoco Creo que en esta parte Es donde nos piden Fotografiar 800 Splicers O una cosa O una cosa Uy Que daddy Copón Dispara a este ¿Qué coño? Copón, copón, copón Cúrate ¿Qué coño? ¿Por qué dispara a este señor? Copones ¿Por qué disparas? ¿Cómo se sabe? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Me ha asesinado Me ha asesinado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambiabas De balas? Con control ¿Cómo se hacía esto? Por favor, Willy Red Con Q Algo me dice que era con Q Ah, sí, era con Q Bueno, vamos de nuevo ahí Entonces, sí, creo que ahorita Es donde vamos Con un tipo Y nos dice Sácale fotos A no sé cuántos Splitters No es spoiler Porque no aporta nada A la tema Pero estamos por ese paro 16 dólares ¿Se ha ido el Big Daddy? Ahí hay Ah, no, ahí está Hola Buenas tardes Uy, uy Oh, sí Me llegan a matar Gracias Coño, es el que lanza granada Pero qué tal Eso está bastante mal Esto es inhumano Vamos a perder Aquí muchas Vamos a perder Vamos a perder Mucha vida también Pero no hay problema Está bien Así que hablé un montón Para amenizar la cosa O me callo En los momentos Porque me puedo callar Si quieren Fíjate A ver, a ver, a ver A ver Cojones, sube Ay Que subas, por favor Aquí está Subir Más subir Dar la vuelta Esto, esto Y hasta pronto ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Porque No responde a gente Y eso me preocupa bastante ¿Se me escucha bien? Por favor Cojones No tenemos ni algo más aquí Así iba a pillar Este unas cuantas No, tú no Botiquines En serio Lo he pilateado Y solo me he bajado Dos O un dólar Fenomenal Creo que vamos a saltarnos El Dijedadí por ahora Porque No creo que sea óptimo Derrotarlo en estas condiciones Porque no tenemos botiquines Y eso Son dos Son dos, ¿verdad? No, son tres La Little Sister De este lugar No importa Ahora sí que me puedo curar No, tampoco Ah, porque no le pirateamos Soy un poco imbécil Pensé que El haber pirateado eso Afectaba también Esas cosas Proyectiles Uy, uy, uy Ah, eso es la Copón Copón A ver Pero bueno ¿Qué pasa? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Con Crouch Sé, ¿verdad? Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? Piratear ¡Ah! Copón Lo siento Lo siento un poco Lo siento Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Va a ser complicado Porque nos estamos quedando Sin recursos Eso está bastante mal Bastante, bastante mal Uy, 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 uy Uy, uy, uy Jefe, no es aniquilóico Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hijo de puto ¡Ah! Pero van aquí Copón Oh, Dios mío Me va a hacer Caquita No, me ha hecho Me ha violado Me ha violado Brutalmente Pero Copón Cada vez me quedo Con menos Vido Bueno Hagamos como que eso Nunca pasó Y Estamos felices Y contentos También se le regenera La vida a ese Bueno ¿Ah? Sí ¿Qué coño? Me cago en tus muertos Hijo de puto Lo puedo electricitar Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué ha sido eso? Me cago en tus muertos Paso Paso de Asesinar a este individuo Lo dejaremos para después Y ya está Después venimos a por él Después venimos a por este señor Que tampoco creo que es el malo Pero bueno Tiratear Comprar 12 dólares Uy Este va un poco más rápido Uy 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 muy bien Uy muy bien Muy bien Muy bien Así a este lado Así a este lado Y falta uno recto Perfecto Uy Uy Quien más dispara Copón Eh Demasiado De esas cosas Vamos a correr por aquí Porque necesitamos Dineros O Botiquines O lo que surja Uy 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 Aquí podemos comprar cosas Mejora de salud Mejora de plasmid Podemos ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos otro plasmido? O mejoramos la salud Porque los otros La verdad es que no me interesan Para nada ¿Pero qué hacemos? ¿Ponemos un plasmido más? O mejoramos la salud ¿Qué procede? ¿Qué dice la gente? ¿Qué hacemos? No 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 Yo voy a comprar salud Este es un hercule Cojones cojones Me están disparando y yo aquí comiendo. ¡Ah! ¡Me toco en sus muertos! Madre mía, Willy. ¿Sabes? Listo. Se supone que debemos de haber limpiado la zona de atrás. Vamos a regresar. Hoy no tenemos de estas. Cup. No tenemos un montón de tra... ¡Hola! ¡Buenas tardes! Cupón. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piratear. Este va a ser un poco más complicado. Sí, 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 sí. O no, o no, o no, o no. Uy. Uy. Listo. Listo. Gracias, amigo. ¿Qué? Ahí acabo de decir algo muy importante ese señor Que es lo de ¿Experto o qué? Uy, ¿qué es esto en las AIX? Deleite de pirata Pero tiene, pues es que casi no pirateo Así que me ha dicho que Los familiares de Uy, cojones Los familiares de ¡Cojones! Que los familiares de Andrew Ryan Pueden usar las batiesferas a su antojo ¡Ojo cuidado! ¿Cómo hemos llegado aquí? Por una batiesfera ¡Ojo cuidado! Yo no digo nada Podría decir algo Es decir, este juego tiene ya 10 años Es como cultura general haberlo jugado al menos Pero bueno Ahí lo Ha dicho que Los Familiares de Andrew Ryan Pueden utilizar Binance Así que ¡Ay, copón! No vi eso Me lo he comido entera y doblada Bueno, no importa Este señor ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tengo? 60 Muñeco de tío Esto me interesa No, que a menos pone incineración y ya está Qué bonito Necesito Necesito vida ¡Ah, copón! No Me ha matado Me ha matado No, mi Nugget Se ha caído mi Nugget Se ha caído mi Nugget Es la vez Esta vez está buena Esta vez no nos vamos a morir Porque somos toporos Somos toporos No, pero... Cojones Cojones, no te he hecho nada No está rojo, así que no hay problema Ah, es verdad Me acabo de acordar de algo Se supone que, por decirlo de alguna manera El humor de los pitadis Se mide por la luz que tengan Por ejemplo, este está un poco molesto Porque está amarillo Si está verde, no hay problema Si está rojo, pues Es bastante obvio, ¿no? Si está rojo Está enfadado y te quiere matar Orfanato Little Sister Piratear Este si va a estar un poco más complicado Van a sonar las alarmas muy fuertes Listo Copón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me da? A ver, que es un plebe de ahí abajo ¿Cuánto hay? ¿No lo tengo? Ah, tengo 9 dólares Espectacular ¿Puedes reventarlos por favor por mí? Patatas fritas No, yo quiero gotiquines Pero gracias ¡Uy, copón! ¿Esos me hacen daño a mí? No deberían, en principio No deberían Me acabo de dar cuenta de que tenemos una flecha de arriba Y estoy pasando totalmente de ella ¿Qué es esto? Uy, tenemos que encontrar Una clave de estas Una clave de esas Que debe estar por aquí En algún sitio He jugado tantas veces este juego Pero aquí No había entrado Y eso está muy bien Eso me gusta mucho De rejugar un videojuego Y es que Puedes encontrar zonas nuevas Y cosas de ese estilo Y está bastante bien Recuerdo que la primera vez que jugué este juego Voy a ir allá por ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Copón! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Copón! Al menos me ha hecho daño Unas sonadas alarmas Pero bueno Vamos de nuevo Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno Bueno A ver Me estoy asustando demasiado Listo ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Botiquines Estas cosas Vamos a poner el telediario Este El señor Ryan Me ha pedido personalmente Que te deje algo claro Tú nos entregas a Zonceni A toda su anjerosa red Y acabarás bebiendo Una pinta tras otra En el Paisin McDonough Pero si prefieres Ponerte cerco Como una mula Te trataremos Como una mula Hazte una demostración Patrick ¿Cómo dices? ¿Has cambiado de opinión Timmy? Timmy ¿Estás dispuesto a hablar ya? Adelante Sullivan Léate a fondo Lo que Ryan y tú creáis Poder hacerme Fontaine Me lo puede hacer Por duplicado Como vemos Ese individuo Es este señor Lo han electrocutado Muy fuertemente ¿Cómo llego ahí? ¡Ay! Muy gracias por los dineros ¿Cómo llego de aquel lado? Me interesa bastante ¿Alguien sabe cómo llego de aquel lado? Espera Estos explotan ¿No? Claro Los quiero agarrar Como si esto fuera Halal Pero no No es Halal Bueno No supimos Cómo llegar a aquel lado ¿Se puede romper esto? No creo La verdad Uy Uy Ya sé cómo Ya sé cómo Podemos llegar ahí atrás ¿No seré yo El mejor videojugador De este videojuego? Puede ser Puede ser Escupeplomo A ver ¿Aquí qué vemos? Pistola Proyectiles 19 He visto Ahí Algo Vale Tenemos que llegar por allá ¿Dónde es allá? No tengo ni idea ¿Qué podemos comprar? ¿No podemos comprar? Nada en absoluto Vale Vale En teoría Por ahí Tenemos que ir No vamos a ir por ahí ¿Por qué? Porque quiero ver ¿Qué hay ahí atrás? Quiero ver Cómo puedo Cómo entro Cómo puedo entrar ¿Será por aquí? Yo creo Yo creo Uy Hay una cámara Hay una cámara Uy Copón 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 Podría haberlo matado Con armas Lo sé Pero he querido Hacerlo así Bastante gore El asunto Señor Señor pompaz ¿Ahí hay algo? Pero tiene que haber también una forma Para llegar al otro sitio Donde estaba No 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 lo he cogido A ver A ver Es que me intriga Entrar por ahí Me intriga demasiado Porque quiero saber Qué cojones es ahí Ni siquiera Ni siquiera O sea He jugado a este juego Y no me había percatado De eso Con el señor pompaz Mira señor pompaz Te la vas a comer Entera Hijo de puta Lo siento No te quería llamar tan groseramente Pero es que Te la has buscado No No necesito curarme Necesito curarme Ay Ay Willyrex Willyrex Ayúdame Willyrex Ayúdame Willyrex Ayúdame No Me quedo sin munición Ay Que viene Ay Que viene Que viene Que viene Que viene No Casi lo mataba Casi lo mataba Pero no se ha podido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se cambió? Espero que Se haya quedado Jodido O sea Que no tenga toda la vida Porque yo Ya casi lo derrotaba Me fue el otro pedazo de idiota Y ahora Me lo cargamos así Espectacular Espectacular Botiquín Para el Big Daddy Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me lo ha tirado en la cara Me la he comido entera Me la he comido entera Pero ¿Qué pasa? ¿No? Otra vez no Otra vez no Se ha muerto Soy el mejor videojugador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Te has mostrado amable con mis pequeñas ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio ¡Gracias señor! ¡Gracias por salvarnos! Una mejora de vida Y... otro plásmido ¡Ya que estamos! Ya que estamos esto de gastar, pues... Gastemos bien Es que telequinesis tampoco es... Hipnotizar Vic Davi Me voy a llevar esto Y ya veremos que pasa Claro, primero debería de curarme Curarme y ver que procede ¿Cómo llego ahí? No tengo ni idea Ya verás tú que para entrar ahí tengo que seguir el camino Correcto Y yo estoy dando vueltas como un imbécil No importa No importa, que no progresemos mucho Lo que importa es disfrutar del videogame ¿Verdad? ¿A que sí, gente? ¿Quién puede culpar a una mujer? Que quiera algo de variedad ¿Quién puede culpar a una mujer? Muy buen día Los caballeros dejaron que llamamos Bueno, alguien se ha suicidado Hola, señor Señores Quiero... Se supone que estos son los explíceros más jodidos ¡No! ¡Vuelve conmigo! A ver, tienes... Tienes plásticos, así que... Hazle algo, electrocutale Está jodida, eh Está jodida, está genial ¿Dónde está? ¿En serio? Voy a enviar algo serio para que te guardes las espaldas ¿Estoy tan grato? ¡Estoy tan grato! ¿En serio? ¡No me digas! ¡Bajo, ingreso! ¿Se ha quedado yo arriba? Pues bueno ¡No! 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 No pienso quitarte ojo Solamente porque él lo quita Vale Que nos andemos con cuidado Que nos va a pegar unas... ¡No! Un tipo tan crecidito y todavía le asustan los fantasmas Todo el mundo sabe que Fonte Ya no se cuenta entre los vivos Lleva meses muerto y enterrado Y la mitad de la gente todavía le tiene miedo ¿Dios e incluso Ryan? Bueno, no importa, tenemos trabajo que hacer ¿Quieres? ¿Si me meto aquí? ¿Si me meto aquí? Lo siento, soy imbécil y a veces se me ocurren este tipo de cosas Mmm, bueno Es que quiero ir ahí Quiero explorar lo más posible Pero quiero ir ahí, porque había cosas Pero no sé cómo llegar a esas cosas Bueno, ahí hay un hábitat acá, nada Si morimos ahí, vamos a revivir ¿Quién se ríe? Ese señor Ese señor A ver si se han muerto Espectacular Dineros Algo que diferencia mucho este Bioshock De los otros dos Es Es los recursos Creo que lo dije en el stream pasado Pero bueno, vuelvo a repetir Los recursos aquí son muy limitados O sea, te tardas un montón encontrando Balas, Biosquines Escasean Uy, Copón Se lo van a comer toda A veces son muy raros los Splicers, no se que pasara por su cabeza Pero dicen cosas muy malas ¿Quién me dispara, cojones? ¿Quién me está disparando? ¡Ay, copón! No lo vi, me lo comí Hay algo Un diario de esos Pistolita Me la dispara Ah, vale, por aquí supongo que puedo entrar A donde he visto hace un momento Que había un diario Había un diario, ahí estamos Ahora voy a desaparecer Hacerle desaparecer Mientras yo compraba edificios y futuros de pesca Él acaparaba el... Vale ¿Se escucha bien todo? El micro y el juego? Por curiosidad, pregunto Por curiosidad, pregunto No 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 lo hagas parte y fiquiquen lo necesario Ay, copón, pensé que no me podía andar ¿Willy Rex? ¿Willy Rex? Ay, copón Pensé que no me podía andar Eh, aquí no hay nada ¿Qué es esto? No, gracias, no me quiero curar El micro y el cocajón Capita Cosas Upper Warf Warf Master Macargen Crabs Uy, uy, aquí hay granadas Bueno, minas Eso quiere decir Que se viene una epic boss battle Aquí hay un Vigrad y yo me acuerdo que aquí había un Vigrad Ahí está Pumba 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 Copones, me lo he comido entera Cojón, ahí viene, que se viene, que se viene Hola Pipo Hola, buenas tardes, señor, eres imbécil, soy otro que sí Se la ha comido, también me lo he comido A Solfor a Sol, morí a Thanos Aunque yo no vi Infinity War Pero sí vi MMS Así que entiendo el lore Se ha muerto, es instantáneo Pero bueno El Vigrad y Que se viene, el Big Daddy Señor Uy, me la voy a comer entera ahí Porque está disparando bombas y granada de sus cosas Uy Cambia, 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 cambia Pufones, quieres correr No, aquí hay dos No, me la he comido también Señor, ¿qué pasa? Espectacular No sabía que en este juego había daño por caída No sabía que había daño por caída, te lo juro Que imbécil soy Que imbécil soy Podría haber comprado botiquines en oro Pero gastarlo en eso Soy un poco tonto A ver, es que ahí hay uno Ese es el que está bien Y el que está molesto lo está ahí adentro Bueno no, de hecho cuando te mueres se dejan de molestar, no se dejan de molestar, se les quita lo molesto del mejor dicho. Y el otro señor, se ha pirado, ha desaparecido instantáneamente. Seguro que está aquí, fijísimo que está aquí. Señor, Señor Vigidadi. Está algo jodido, pero igual así me va a morir. Ven, primo. Ven, primo. De daño. Perforantes estas hacen un tope de daño. Es muy bueno. Cojones, 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 cojones. Escóndete. Nooo, me lo ha metido aquí. Lol. Omega, lol. No, 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 no. No, no, no. Por. No puedo, señor Faze. Aproveche el buff. Estoy bajando vida al menos. Sí, se murió. ¡Ah, no es cierto, no se ha muerto! Pensé que se había muerto. No, yo ahora como escapo de aquí. Me he quedado un poco encerrado porque hay dos bombas. ¡Todavía lo tengo! ¡Todavía lo tengo! ¡No! Copón, Copón, ¿dónde está? ¡Madre mía! ¿Qué está sucediendo aquí? Ahí está. Se pone bastante agresiva atrás. Ni siquiera le hago daño. ¡Qué coño! ¡No, me mató! ¡Rip! Bueno. Bueno. Y lo otro está aquí. Esta vez es la buena. Yo lo sé. ¡Ay! Me lo he comido. No. Se ha muerto. Y ahora yo me voy a morir también. Cultivar, rescatar. No. 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 Que tantos recursos tenga Para poder derrotar a ese Sladi No sé si sería óptimo que dice Nos la jugamos y lo matamos Aunque nos tardemos 30 horas Oh no Rompecráneos Pirata veloz Machapamáquinas Contesión extra Casco blindado Muñeco de tiro Tallido sónico ¿Qué dicen entonces? ¿Nos buscamos al otro Big Daddy? ¿O nos piramos así? Uy aquí está Hola señor ¿Usted quiere pelear? ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos derrotar? ¿O nos vamos? Un momento Voy a ver unas cosas ¿Quién está en el chat? ¿Quién está por ahí en el chat? ¿Quién anda ahí por el chat? Gentecita ¿Se me escucha todavía? Sí Es que tengo puesto el micro Para silenciarlo pulsando M Y el otro día estaba en directo Y mi madre me ha dicho Oye espera ¿Puedo ocupar rápido tu computador? Le he dicho claro Y se ha puesto a escribir Y ahí presionó la M Y yo tenía el stream En silenciado Y lo desilencio Fue bastante gracioso Hoy he visto a uno de los Contrabandistas jugando A pillar en los muelles Y eso me sorprendió Porque sus manos Quedaron lisiadas Durante la guerra El otro día estaba Descargando la barcaza Cuando le mordió Una babosa marina Descargó a la mañana siguiente Y descubrió Que podía moverlo Por primera vez en Le pregunté Si todavía tenía Esa babosa marina Por suerte La tenía Querida masa No sabemos Que te ha pasado Los hombres de Ryan Vinieron a por ti Dijeron que eras Necesaria para salvar Rapture ¿Quién me pediste Un niño Para salvar una ciudad? Proveo a todas Desestimulces Que están frente De esos productos Y me pregunto Si algún día Saldrás de uno De esos productos Comprarás esta nota Te buscamos Así que si encuentras Esto Ven a nosotros En el país En McDonald Habitación viene El código de nuestra puerta Es 7533 Echamos de menos Querida hijita Ay copón Vale básicamente Está contando Bueno El otro El de Masha No sé qué No me interesa No importa mucho Para el hombre Pero básicamente Está diciendo La otra Aunque Ahí fue cuando descubrió Las babosas Que después Que básicamente Contenían El hijo Entonces Dijo Oh mira Este señor Se ha curado Y básicamente Así más o menos Fue donde descubrió Lo de las babosas Que las babosas Son si no me equivoco Creo que las tienen Los Big Daddy Y creo que es De donde salen Los Plasmidos O sea Son como La fuente De los Plasmidos Porque Porque permitieron A ese hombre Curarse Y eso Y dicen Oh mira Estas cosas Son de mágicas Uy copón Hace rato Tenía un montón De balas Y ahora No tengo nada Y es que Eso es lo que Que pasa Cuando vas con Un Big Daddy Cuando vas con Un Big Daddy Y es Sabes que Vas a Dar todo Tu Tu arsenal Todas tus Balas Todas tus Tu Yif En plasmidos Uy Y ya tú Decides Si lo haces O no Me pone Demasiado Nervioso Esa cosa Pero mucho O sea Muy De manera Que es Insana Cámara Vita Vita Cámara Cámara Vita No Vita Cámara Conviene Vigilar A ese Tal Fonteen Antes No Era más Que un Peligro Público Al que Condenar Y colgar Pero Siempre Logra Estar Donde No Están Las Pruebas El Es El Tipo De Matón Más Peligroso El Tipo Con Visión Aquí Vemos Viendo Que Fontaine Es Un Malo Malo Oso Quiero Derrotarlo Para Tener Para Poder No Se Si hay Un Logro Que Me Desea De Derrotar Todos Los Big Dadis Pero Sin Nada Me Interesaría Porque Creo Que Nunca Lo He hecho Creo Que Nunca He Derrotado Todos Los Victales Y Están Interesantes Pero Igual Digo Sería Gastar Y Tirar La Basura Todos Los Recursos Que Tengo Ahorita En Cuanto A Armas Pero Bueno De De Todo Forma Seguila Ahí Ese Señor Granada Desfragmenta Segundo Pero Bueno Que Pasa Ahí Está La Cámara De Investigación Es Similar A Las Que Verías Arriba Según Este Artículo De Una Revista Que Acabo De Egenciarme También Puede Analizar información genética y estructura biológica Y un montón de palabrería rebuscando Uy Uy, ahí hay otro Demonios, estamos repletos de esas cosas Que te hackeo A ver, es esto, esto y ya estamos Ya estaría Ya estaría Uy, Copul, no vi esa niña No vi esa cosa Te lo juro Uy, uy, uy Me ha asustado mucho No me esperaba para nada que viera otra de esas máquinas Copul ¿Qué ha sido eso? Ese sitio está infestadísimo ¿Me estás? ¿Pero me siguen o qué pasa? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Hackeala, 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 hackeala ¡Hackeala! ¡Hackeala, cojoji! No la ha hackeado Me pone muy sad Que no la haya hackeado Tenemos para botiquines, ¿verdad? Sí, para enviarme unos cuantos Y evitar problemas Porque no me apetece tener que estar 30 horas Contra esos bichos Uy, ese es el Luis David Es que no tengo Podría reventarlo a minas de fragmentación Pero no sé Vamos La vida es un riesgo y ya está Pero bueno, si me matas, tampoco Tengo un botiquín Me lo acabo de comprar Que tonto soy Eh, tontuelo Pero bueno Pero que ha sido eso Ni yo he visto como me he disparado No, no es que está aquí la vita cámara Entonces ¿Cuánto ha habido el líquido? Corramos, corramos, corramos Pero bueno Si quieres, vení Bien, ahí viene Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Willyrex? Muy fan de haberlo matado a la segunda Digo, a la primera, claramente Sí, porque no me ha matado Que va A ver A ver, a ver, a ver A ver Otiquín, vamos a hackearlo Uy, 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 uy Tiene que ser con cuidado Porque no quiero defecarla De una manera bastante importante Y luego no poder hacer nada Una recta Listo Muy bien Pirateo con éxito Listo Ya tengo botiquines Para la eternidad Vuelve cuando consigas dinero, amigo Al que condenar y colgar Pero siempre logra estar donde no están las pruebas Él es el tipo de matón más peligroso El tipo con visión ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo procedemos? ¿Vamos a electrificar a la cámara? No, es que está esa cosa Copón ¿De la electrificación? Espero que sí Mira Es que mira Eso es inhumano Me he cargado todo Me falta uno Pero me lo he cargado ¿No? Ya he matado a tres ¿No? Maté a tres Podría jurar que ya he matado a tres Podría decir que yo he matado a tres Así que A mí no vengan con tus cosas Que viene Que me lancha Que me dispara Que me dispara Uy, casi me mata Pero bueno Es que Pero ¿Por qué? Coño Pero bueno Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Esto es ridículo Es totalmente ridículo Es que no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Sí que sé que en dificultad Estamos jugando La verdad ¿Qué dificultad estamos jugando? Difícil No me importa Nosotros podemos Porque somos Los mejores videojuegos Copón, copón, copón Perfecto Cuando juegas mucho Cuando juegas este juego Después de un rato Se te queda la manía De picar E a todo O sea Que agarras cadáver Que si esto Que aquello Entonces empiezas a picar Como un desgraciado La letra E Adiós A ver ¿Cómo procedemos con esto? Uy Perfecto Ya podemos correr de aquel lado Uy Tío Sabía que me iba a pasar Eso He dicho Correré Y me va a hacer algo Y me lo hice Me lo hice Pero no importa No importa Pero bueno Eso es ilegal ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? Esto es bastante 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 O a lo mejor Soy muy malo Esto no es ridículo Y yo soy muy estúpido He hackeado La tienda Esta cosa Ah Sí Pico que están Más baratos Ya está Ya está Hemos derrotado A este señor Y lo hackeamos Vale Vale Perfecto Es aliade Tiene que hacer el puto chiste ¿Qué pasa? Hoy no tengo No tengo EVE No tengo EVE Pero tengo Botiquines Desgraciado Vas a palmar La Vale Hay que irnos con cuidado No, no tenemos prisa No tenemos prisa No tenemos prisa Porque si vamos con prisa Nos mata No tenemos Mira Se ha muerto Aquí hemos recogido Todo El Stab Muerto Hombre Que hay un botón Interfecto Conveniencia De la trama ¿Qué más hay yo? Me sientes, bro ¿Qué es esto? Mmm... ¿Por aquí qué hay? Botiquines, granadas y cosas ¿Pero quién dispara? ¿Quién dispara, por favor? Vale, aquí sigues por allá Pero yo me voy a ir por aquí Porque hay cosas secretas Como... La verdad es que no recuerdo qué había aquí Ya está Espectacular ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Los bugs! ¡Los bugs! ¿Listo? ¿A esto hemos llegado? Mira, y cuándo disponí las leyes Solamente las hago cumplir Pero yo no vine a Rapture a colgar a tipos por hacer contrabando Ryan y su gente pueden quedarse con su ley o con mi placa Listo Uy, ¿quién dispara? Uy, ¿quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Qué es esto? ¿Cambiar? ¿Tenemos para cambiar? No, no tenemos nada para cambiar No tenemos nada para cambiar ¿Quién está en el stream? ¿Dónde está la gente del stream? ¿Bien? ¿Dónde está la gente del stream? ¿Quién es? ¿Quién está en el stream? ¿Quién está en el stream? ¿Por favor? ¿Podría decirlo? ¿Por favor? Es que, no sé Me da curiosidad Porque llevo una hora hablando como imbécil Y ahí ni siquiera dice quién... ¿Quién está en directo? Lo he puesto en mi página de facebook y... ...ya está ¿Lo he puesto en facebook? Si verdad Bueno no importa Son las 3 A las 4 terminamos Y como he dicho Más por la noche Seguiremos con el directo Y quizá mañana también Me gustaría mañana hacerlo en plan Casi todo el día Pero tengo que salir Entonces Por la noche habrá directo No se preocupen Pero si Espero que le esté gustando a la gente Que está ahí en el stream A ese viewer que está ahí Que lleva casi todo el stream No sé quién seas Pero te aprecio mucho Porque Porque si Estás viendo a un gordo Chillarle a la computadora Porque pierde Y eso está bastante bien La cámara Incluso a kilómetros Ahorita He jugado bastantes veces a este juego Pero hasta apenas Se me acaba de ocurrir La idea de que este señor Te manda a tomarle foto A los splitters araña No por investigación Sino por Fetichismo Quizá este señor No lo sé Le pongan La tula muy brígida A los splitters araña Yo no digo nada Pero me acabo de dar cuenta De eso No lo sé 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 O sea Bastante 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 Perturbador Si te pones a pensarlo Un señor Que te manda a tomarle fotos Blizzers Uy No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Yo no le digo nada Ahí sí se va a quedar Gracias Son vulnerables La mayoría de personas Espera 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 Que estoy aquí Tomando todas las fotos Por favor Un momento Un momento Un momento Ahorita vengo Wanda Ol Azte Sal 3 Hola Buenas tardes Yo estoy en regreso Entonces Como íbamos diciendo Vamos a matar A tomarle fotos a las espe indie Para ese señor ¡hill huy! Que... Oh no! Que ha pasado aquí Esto no estaba así Esto no estaba así en lo absoluto no importa oh mira que es esto plasmido, diana de seguridad así en estas malas madres si vives con estos insuos esto es uno es bastante inútil vamos a darles fotos a ese señor que es a este señor es un Splicer escopopilón no importa pero bueno que bueno que pasa esto me lo he cargado mmmm bueno a ver vamos a uy mueven la cara y todo eso señores esto espectacular a ver unas perdidones listo esta pequeña babosa marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra no solamente cura las células dañadas las resucita puedo modificar la doble bienvenido lo negro puede ser blanco lo bajo alto lo débil fuerte solamente con las babosas no tenemos que vivir necesitaré dinero y otra cosa niñas evidentemente principalmente porque esa cosa que cuenta la tienen va a un año que es muy común espera supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo pichi saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar no y hay una cámara que pasa si le tomo toda la cámara muy bien espectacular y pero quien dispara? porque es que se que dispara? otro de estos dado que todos los laboratorios respetables me han rechazado he recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros los hombres de Fontaine son los hombres los hombres y los hombres no hacen preguntas Fontaine los tiene aterrorizados a todos me recuerda un poco al Dr. Mangell no me sorprendería que pronto dirigiera todo el cotarro aquí Dr. Mangell este es muy bien perfecto coagulando ¿no? no 2 2 2 2 2 4 2 2 A ver, no sé exactamente qué tenemos que hacer, así que tenemos que tomar el foto de los Superlisters, ¿cuántos? Ni idea, pero... A ver, ¿qué sucede? Tenemos un... ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los chicos y yo estábamos creados Solo pensar en mi mujer y mi hijo escondidos en ese submarino huviento hace que me hierva la sangre Ayúdame a ponernos a salvo y estaré para siempre en deuda contigo Mi mamá me dijo que la sep... Listo, ahora sí Vale Siempre con la cámara Everyday with the camera ¿Se rompe esto? Sí, oh mira ahí un señor Hola buenas tardes, ¿cómo está usted? La escupe plomo He matado los dos He matado los dos Perfecto A ver si hay una cámara ahí Yo ni entera ahora ¿Por qué hice volver a buscar? Me parece extrañísimo ¿Qué es eso? Ah vale, esto es como vino Y se fue Vino es vino Ajá Tenemos que tener la cámara siempre al frente para tomarles fotos a los speakers Creo que también Creo que también Creo que también se le toma a los... Shugardot iba a decir A los Big Davies Me dan un logro Pues me ha quedado un telediario Raptor Raptor está cambiando Pero Ryan es incapaz de ver los peligros que nos ha hecho ¿Qué tal Fontaine? Es un completo sinvergüenza y un mangante Pero es quien tiene el Adam Lo que lo convierte en el amo del cotarro Está invirtiendo los beneficios en plasminos mayores y mejores Y construyendo los albergues Fontaine para pobres Más bien las solucinas de reclutamiento Fontaine Antes de que nos demos cuenta Ese tipo va a tener todo un ejército de splitter Vamos a tener problemas de los bots Muy bien Vamos a hacer esto Uy 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 No, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no RIP 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 Para Esto no es ¿Qué es el hueso? ¿Eh? ¿Eh? Pero bueno, lo tienes aquí enfrente ¿Eh? Ahí está ¿Qué es este señor? Escupe plomo Magnífico Vamos a volver a intentar hackearla Está complicado, eh, está complicado ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué viene! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Una recta! ¡Una recta! ¿Qué hay ahí dentro? De deterioro automático, cuatro minas y dos tíbanas. Volver a buscar. No entiendo lo de volver a buscar. Listo. Ahí está mi invigidadí. Falta algo, pero... Volver a buscar. Vale. Vamos a terminar por aquí, vamos más por acá, que no había nada. Entonces vamos ahí. Cámara primero. ¿Escupe plomo? Sí, escupe plomo. Buenas tardes. Uy, que son dos. Se ha muerto. Me ha matado. Espectacular. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos tan lejos? Oh, pero aquí he trao. Ah, sí. ¿Es donde está? Sí. Es muy fan de San Bitcoin. La verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho su personaje. No. 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 No hallarás más de oscuridad, no lo hagas más difícil de lo necesario. Dayan, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde. Me voy a emborrachar, porque esto me da vida. Yo intento construir un mercado financiero como es debido, y ese idiota sigue hablando de que se haga mesco y modificación genética lo otro. Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo, y llegaré a casa en cuanto pueda. Uy, me ha olvidado el señor ahí, no, no. Yo de verdad que es valioso. Uy, niñas. ¿Se puede romper esto? No se puede. Listo, vamos a seguir buscando a los explícitos. Llevamos dos, espere. Es el precio. Por sus pecados. ¡Gracias! 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 Bueno, pero bueno Hola homie, bienvenido al stream Si hay nick Solo que lo desactive porque tenia el mapa ahi pues Si, hay nick Bienvenido al stream Pero que pasa por que te cierras La cámara porque creo que hiciste El tercer speed de la araña ¿Que es esto? Escupe plomo Buenas Un poco de BDSM ¿Que es esto? 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 Necesitamos encontrar una clave secreta Una clave secreta para esa cosa O podemos piratearlo Da igual, lo que sea No se puede Ehh Lo que sea Espera ahora vamos a hacerlo Oh mira tengo uno Gracias ¿Hasta por aquí está el splicer araña? Pues no hay el splicer araña Pero hay un cadáver Y un día me voy a hacer esto en diario. Marcos de pescados, Fontaine. Y cuando hubo terminado, se marchó de la mano de uno de esos espantosos golems. ¿Qué es esto? Abreviar alarmas. Gracias. Cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y conci... Un momento. ¿Está el mic encendido? Sí, ¿verdad? Sí, está encendido. Así como íbamos. Iba a decir. Por lo que se entiende, pues esa gente... Aquí está. Se ha quitado la automuerte porque su hija... Quiero suponer que se metió Adam. Más no poder. Y dijeron, no, no. ¿Qué le ha pasado? Hasta ahí se han metido cosas. Y se han metido cosas. De este de hoy entramos, ¿verdad? Escucho disparos. Ah, y está el otro Big Daddy. ¿Quién es este señor? Múltiples sujetos. Oh, oh. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es que me cargo ese señor? Creo que... Uh, 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 uh. Espérate, tío. Tranquilo. ¿Pero qué pasa? Vamos a piraterar ese señor. Uy, que me muero. Que me muero, que me muero. Que me muero, que me muero. Perfecto. ¿Necesitamos vida? Urgentemente. Uy. Esto ya está. Uy, ya no tengo predigones. Pensé que tenía muchos. Pero no, ya se acabaron. Ahí vemos... No, ya no tengo bebida. Ah, por aquí había... Para regenerar un poco de bebida. Espectacular. No me ha regenerado nada. Uy, un botiquín. Muy fan de estas... Cotas ocultas. Ahí he visto uno. Ahí he visto. Voy a saltar. Lo voy a pillar. Perfecto. Nos cargamos al Big Daddy. ¿Qué dicen? Un poquito el juego. Está bien. Así está bien. Me lo cargo. Termo dirigida. Pumba. Cambio ya. Vamos a llevarlo por otro sitio. Oh, espera. No hay otro sitio. Espectacular. Me ha autosucidado. Lo tenía enfrente. Espectacular. ¿Dónde es esto? Ah, sí. Le quería llegar por aquí. Hola. Buenas tardes. Me he quedado sin cosas. Corre. No, otra vez me muero. Me piro, me piro de aquí. No estoy listo. No estoy listo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay botiquines? Hice la automorición. Así es. Ah, mira. Aquí hay cosas ocultas. ¿Botiquín? Hay ni de botiquín. Vacío. Pero bueno. Estoy a nada de morirme. Uy, que va a explotar. Oh, oh, oh. Que viene, que viene, que viene. ¿Lo puedo tomarlo? No puedo olvidar ahí. Espectacular. Rosey. Este es el Rosey. Y el otro es el Gorilla. Daño aumentado. Oh, sí. Le hago más daño. Ahora corre y sálvate. Por favor. Ah, mira. Aquí me puedo curar. Espectacular. Pertigón. Uy. Ah, 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 ah. Mira de proximidad. Ven, primo. Ah, que me mata. Carga. Madre mía. Boss fight. Uy. Vamos. Ya está. Ya está nada, ya está nada. Ya está nada. ¿Dónde está? Ahí está, se ha muerto. GG. Ven para acá, niña Rescatar Sí, sí Sí, sí Listo, ya tenemos todas las Little Sisters de este nivel Podemos continuar Sin ningún problema ahora ¿Qué ha hecho eso? Volver a buscar Uy, wow Eso es nuevo, eh Pistola de remaches Bueno Hemos terminado por aquí, vámonos a otro sitio Pero sin morirnos, claramente La Shaker estaría hasta las 4 y ya después quizá más por la noche también esté Hasta las 4 y ahí paro Y en las 8 sigo jugando Voy a buscar No, yo no quiero poner eso Mmm, a ver Escopetita Adam Oso pido a tierra Uy, no, 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 no No, 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 no ¿Pero qué es esto? Esto es ilegal Esto es ilegal Esto no se puede Me va a hacer daño La máquina sufrió un corto ¿Cómo es que un corto? Yo estoy lavando el tinaco Oh, sí, haz directo lavando el tinaco Por favor, yo quiero ver 24 horas limpiando un tinaco No, 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 no Ah, ah, ah Me pongo nervioso Ahí está Escopetita colar Vamos, vamos Ahí Luego esto va para abajo Supongo Sí Luego para aquí Lo vuelve a subir ¿Quieres subir? Gracias Sí, ya está Perfecto ¿Qué hay de adentro? Perdigón y cosas Muy bien Muy bien ¿Que no? Quiero escuchar Bueno Acabando de nuevo la ronde Va, va, va Va Me avisas para que me jale a tu stream Opción Avisas para irme a ver el stream Super Mario World No porque Dios haya reservado sistemas Uy, se ha apagado todo Eso ha sido parte del juego Ha sido un bug No, espérate Es un bug Es un bug Es un bug Muy bien Muy bien Entonces si me avisas para jalarme a un stream Y ver qué onda Porque quiero que esta vez Quiero ver cómo esta vez lo logras Muy bien Pero le quito por aquí ¿Dónde tengo que ir entonces? Muy fan del soundtrack No, aquí es donde he enterado ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hay otro? Eso es ilegal Eso es bastante ilegal ¿Pero por qué hay otro? No Yo les aviso Basta Ya está Ya está Entonces avisas Para jalarle el stream Botequín 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 Ya está Mapa Vale No sé dónde tenemos que ir Perfecto Perfecto Muy bien Me lo he comido Alguien ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay un show Un invigidante ahí? ¿Por qué? Espectacular Espectacular Aquí no hemos ido No he escuchado No he escuchado el explícer araña ¿Dónde está? Mira ahí hay como tres o cuatro Espectacular A ver Tu vieja de descarga estática no lo se nos lo hace No, bueno Póntela ahí No he escuchado ¿Pero qué? Cúrate Cúrate Listo ¿Por qué está el otro explícer araña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No he escuchado No he escuchado No he escuchado Listo Lo he escuchado ¿Por qué? en las calles según dicen, pero es hora de mostrar liderazgo, hay que emprender acciones contra los contrapandistas, cualquier contacto con la superficie expone a rastura los mismos parásitos de los que huimos, unos pocos cuellos estirados por un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. No sé dónde estaba el Splicer, pero parece ser que le he tomado foto, aquí está, va a estar 10 horas ahí, toma espectacular listo no, no quiero escuchar eso otra vez ahora vamos con ese señor a darle sus fotos y ya está qué pasa ahí, qué está sucediendo ahí a ver, vamos a usar electro rayo para esta cosa perfecto listo dónde es mi mujer, Moira, es peor que un dolor de muerda eso es una belleza y lo es todo para mí no puedo evitar pensar que Dios me saca en mi caso por traerla a ella y a Patrick a este lugar no hay que estaré listo, listo y listo otro vijati pero ya los he derrotado a todos, qué pasa aquí que está pasando ¿Por qué? 41 dólares, vamos a comprar botiquines y cosas ¿Qué podemos comprar? Múnico de tiro, estallido sónico, enfurecer, nutrición extra... ¿Eso me interesa? Vaya, no lo puedo poner Perfecto Vamos a otro lugar Aquí vamos a comprar botiquines Bueno, uno solamente Y vamos a darle las fotos a este señor Vale Vale Un consejo antes de que vayas a las pesquerías Diría que al viejo pin si le falta algún que otro tornillo Ándate con mucho Ok, así esta parte ¿Qué podemos cambiar? No vamos a cambiar nada Pirata concentrado Así es Así es Me quitará las armas pero no las plasmas Tome usted señor Es bastante peligroso esto ¿Qué hay aquí? Uy, un pirata de automático Ya está Creo que debí de cambiar por telequinesis Porque aquí hay uno de los que me lanzan bombas Así que voy a cambiar el del Big Daddy por el telequinesis Y ya está Telequinesis Y creo que también hay cámara Y voy a cambiar por el de Vierna de seguridad Y listo R Mira que tenemos fuego para incendiar gente Perfecto Vale, vale, vale Ahí está La he destruido La he destrozado ¿Dónde está esa gente? ¿Pero qué pasa? Ven Ven que te destruyo ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está? A ver, señor El de fuego Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Me están matando Uy, 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 uy El telequinesis Lánzame cosas No puedo comprar nada Me he matado Me... morí El de fuego Espíritu Montad El de fuego Es un lugar indifícil, no? No importa Elector Ryan Pero bueno Júrate Pero donde está ese señor? Pero bueno que pasa, que pasa, que pasa Botiquín Presiona F para bajar Botiquín No, me he vuelto a morir, por qué? Uhhh Esta es la parte mas esquerosa de todo el videojuego Esto y el boss final Porque el boss final es Absurdamente ridículo Si Pero bueno, me he vuelto a morir Que pasa? Yo me voy de aquí Pero que pasa? No, yo me voy de aquí Me, 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 me escapo Me escapo sigue vivo? sigue vivo, por qué? botiquín, no puedo comprar botiquín ¿es en serio? muy bien, muy muy bien a ver no tenemos, ah si tenemos, pensé que no teníamos bueno vamos directo aquí no, adiós porque quiero quemar esto, porque hay cosas ocultas adiós, uy yo también me quemo R ya se ha muerto pero bueno, que pasa aquí uy, 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 la semana de tus cosas esas desperta con las de nuevo se muere se muere listo espectacular los únicos que usaban la plataforma de submarinos serán contrabandistas y ladrones gg gracias, gracias uy, hay espectacular, me ha matado de un tiro ay, bueno, por lo menos ya yo creo que voy a electrocutarlo y lo voy a piratear y ya está, para que no me moleste aunque no, moleste espice al matón vamos a ver si lo puedo destrozar así pa 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 no, no puedo mmm cadáver no, caja dije listo gg que es esto, power chupi ah, mejorar tu arma vamos a mejorar el daño de la ametralladura si perfecto uy, quien me dispara, quien me dispara muy bien vamos a revisar vamos a revisar ah, no se puede revisar las cajas uy, que hay aquí flashbacks una quote bastante importante vale, creo que por ahí tengo que ir, pero voy a explorar por el otro lado bueno, no, gracias, no quiero las notas de los directores yo quiero jugar el videojuego se ha muerto se ha muerto así de rápido ya está sin problemas sin cosas vamos a piratear esto uy, 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 uy Ahora vuelvo menos, suerte. Gracias, gracias. Aquí voy a andar todavía un rato. ¿Por qué lo he vuelto a poner? Aquí ya no hay nada, ¿verdad? Listo, vamos. ¿Por qué lado? Para la siguiente zona. Que creo que es... Bueno, todavía seguimos en Neptune, Juan. Mentira. Sigue lo de... ¿Cómo se llama? Esta. No, no es cierto, no sigue eso. Según yo seguía el jardín de... De Eve. Donde tengo que matar un montón de disclarios. Y cosas... De Little Sisters. Bueno. Uy, uy. Flashbacks, flashbacks. Estoy en contacto en el exterior de la plataforma de tu pareja, pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 100 metros de distancia. Seguirá ases de enlace. Una whatever. Para revivir. Bueno, aquí no podemos pasar, vamos a ver que hay de este lado, ¿que hora es? Son las 3.46, un rato mas y paramos y ya por la noche seguimos. Intercambio de mejoras genéticas, ya podemos cambiar esto porque hipnotizar Big Daddy, ya no hay nada más, ¿verdad? Escucho a ese señor pero no encuentro la máquina, ¿cuántos Big Daddy hay aquí? Cero Big Daddy, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién dispara? Tiratear. Muy bien. Uop, uop. Este y esta. Muy bien. Lo he hecho más por flojera, porque la verdad no quería tener que golpearlo hasta quitarle sus cosas y derrotarlo y que no hiciera nada. Pero estos señores tienen pura alcohol aquí, ¿qué les pasa? Madre mía, Woody Rex. Aquí hay más gente. Vale, 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 ahí no me ha sido alcohol y me lo estoy poniendo todo. Uy, pues no se va a poder. Te has divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. Oh no. Oh no. Oh no. Descubrimos que es el enemigo de... ¿Cómo se llama ese señor? Andrew Ryan. ¿Qué hay por aquí? Una vida de cámara, por eso nos cubrimos. Ah, yo, 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 sí, sí, ya sé qué parte es esto. Oh oh. Ahora viene toda la gente ahí. ¿Qué mentiroso es este señor? ¿Qué mentiroso es este señor? Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. ¿Qué mentirosa es este señor? Ojalá pudiera salir a la vista. Uy. Uy, 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 uy. Uy. ¿Qué ha hecho eso? ¿Por qué ha explotado? Vale. ¿Dónde me disparan? Ah, vale, por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós a todos! Bueno, sí, pues sí, adiós, porque me van a matar. Vamos a recoger todo. Dineros. Pero bueno, te quieres agachar. ¡Uy! Su familia se murió. ¡No! Es bastante gracioso ver todo lo que se inventa ese señor. Bueno, cuando ya sabes lo que ha pasado. Pero bueno. Vamos, Arcadia. 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 Arcadia Bane. Moira. Moira. Fácil. Impropio de faña. Espera que casi estemos fuera y entonces vine a los hijos. Encontraremos a ese cabrón. Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de robar. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues, respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Esta parte me gusta mucho. Es muy bonita. Las plantas y eso. Vale. Pues ya van a ser las cuatro. Y acabo de entrar a una nueva zona. Así que maybe. Lo voy a dejar por aquí. Para que continuemos en un rato. Y eso. Voy a dejarlo aquí en Arcadia. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Ninjas de agua. Lunas. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Raptor? Claramente. A ver, aquí es donde está el Spitzer Houdini. Hay un logro de tomarle fotos. A ese señor. Así que vamos a trifardear. Y mi logro. Steam. ¿Me das mi logro? Le he tomado una foto al señor. Bueno. Aquí derrotando a este señor. Yo creo que vamos a usar. El stream. Porque son las cuatro. Y eso. Son inmunes. Inmunes es que no les hace daño. ¿Verdad? Bueno. Entonces no les hace daño a la munición intrapersonal. Hoy, Arcadia que no se trata para todo el mundo. Malgo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar. Y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta. ¿No debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Ay, empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mi cheque. Muy bien. Lo peor que un hipócrita es un hipócrita y paro. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Al rato seguimos con el stream. Gracias a la gente que estuvo aquí en el directo. Y gracias por ver. Mañana, digo al rato, seguimos con el directo por la noche. Y mañana también igual por la noche. Y eso. Que tengan una buena tarde de viernes. Y adiós. Bye.